El responsable de llevar el reggae español a Puerto Rico para mí fue Nando Boom. Yo tenía una canción que se llamaba Pensión. Y yo comencé, pensión, 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 alza la mano, tienes tu pensión, grítalo fuerte, tienes tu pensión. Incluso varios de ellos le dan gracias a Nando Boom por haber llevado esta música o este Dembow a Puerto Rico. Yo sé que el Dembow viene de Panamá, pero nosotros a Puerto Rico lo cogemos y empezamos a ponerle sonidos por encima. O sea, ellos hicieron el Dembow solamente y en Puerto Rico nosotros empezamos a meterle pianos, cosas en vivo y ahí fue que de reggae nace reggaetón. Empezamos a experimentar lo que es música panameña, que era una música diferente, que en aquel tiempo se llamaba reggae, no reggaetón. En Panamá se dejaron llevar por un ritmo de reggae de Jamaica y lo mezclaron con otro sonido y salió el reggae panameño. Cuando eso llega acá, eso vuelve una sensación de la gente que se vuelve loca. Nando Boom aquí se viene a pregonar, ganando Boom aquí se canta reggae. En Puerto Rico Nando Boom aquí está, a todo el mundo mira, ven, sígueme. Pensión, 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 pensión. Alza la mano, tiene su pensión. Nando Boom está en Puerto Rico. Nando Boom aquí se viene a pregonar. Alza la mano, mueve los pies. Y es que Nando Boom aquí tenemos otra vez. Mueve la cintura aquí se canta reggae. Compa la mano, compa la mano, compa la mano. La pensión, 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 pensión. Alza la mano.